Muy buenas a todos, desde HamloobisGames de Gordon nos encontramos en un nuevo vídeo del más efecto de Andromeda informativo Vi igual sacado más información sobre el juego en el cual nos dice las armas que hay, las habilidades y las formas de combate Así que vamos a verlo En primer lugar deciros lo que han recalcado hoy es en su comunicado Que las mecánicas de combate van a ser totalmente nuevas y que van a ser mucho más rápidas y vamos a tener muchísima más libertad de combate Después de lo anteriormente dicho hablan de las categorías de las armas, que hay cuatro Que son pistolas, escopetas, francotiradores y fusiles de asaltos Pero han añadido melés que son armas blancas para combatir a corta distancia También hablan de cómo se cambian las armas, dicen que es muy sencillo en el menú y que no se distingue dependiendo de la clase del jugador Después hablan de los tres tipos de tecnologías que hay para las armas Que hay dos conocidos que son los Mookie Way Weapons Que son como los juegos originales con proyectiles físicos pero con mejoras Después están los Sweeper 5 que son alto ritmo, son como los láseres que no tienes que cargar el arma pero que se sobrecalientan Y después hay un tipo nuevo que son los US Weapons que son creadas con tecnología de las civilizaciones de Andromeda Están equipadas con seguimientos de calor y cuanto más las cargues mayor impacto darán al enemigo Y después especifican sobre los melés, que dicen que hay diferentes tipos Los martillos que hacen el máximo daño de todas y las espadas que te ayudan a la precisión y dañan con mucha velocidad pero con menor potencia Y por último hablan de las categorías que tienen los personajes, que hay tres Que es Combate, Tecnología y Biótico Las primeras son las que mejor están si te centras en las armas para conseguir el soldado definitivo Usando granadas, pistolas, fusiles de asalto, etc Después la Tecnológica hace tener un armamento más experimental que da mejoras a tu equipo y a ti mismo Y por último las Bióticas, usando y controlando energía oscura puedes manejar la masa y la gravedad usando a los enemigos como escudos o lanzándolos como un arma Pueden irse mejorando cada habilidad, obviamente esto es como los anteriores Mass Effect para que sean más efectivas Y luego en el vídeo que ha sacado Mass Effect Andromeda nos enseñan los ejemplos que hemos hablado anteriormente Nos enseñan las nuevas armas, los nuevos poderes, las nuevas habilidades, etc, etc Por eso os digo que os dejo el vídeo en la descripción porque os recomiendo verlo porque se ve todo mejor gráficamente que he explicado Y hasta aquí como digo el vídeo de hoy, nos enseñan las nuevas armas, las nuevas habilidades Es algo muy interesante que queríamos saber todos Espero que os haya gustado, si queréis seguir informados sobre este juego, sobre Star Wars Battlefront 2 y sobre los otros juegos que nosotros informamos Suscribiros al canal, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!